¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo estoy un poco... Pues como pueden ver, atrás estoy en un lugar que hace mucho frío y ahorita tengo mi chamarra, mi bufanda, mis guantes y los lentes para que no me deslumbre la nieve porque hace bastante, bastante frío Así que pues, bueno chicos, espero que estén bien ¡Oh! Hace mucho frío, ok, cerro de pasar el calor Nada, no es cierto, sinceramente estaba probando a ver si funcionaba este nuevo efecto que estoy usando lo que pasa es que atrás tengo pues una pantalla verde bueno, mi pantalla es cartulina y pues andaba viendo como se veía ya en la edición ahorita no sé si lo puedan ver aunque quede todo chapa, es aceptable por el simple hecho de que es la primera vez que estoy haciendo esto así que, pues bueno ¡Bienvenidos a mi canal! Bien, tengo que decir que ya somos 90 suscriptores en el canal lo cual me cae de súper, súper maravilla porque, como vamos empezando me he dado cuenta que hay unos pequeños errores que he cometido en algún momento y me gustaría, para los nuevos youtubers, me gustaría darles unos consejos este video va más dirigido a los que están iniciando en YouTube así que, pues este video es dedicado para ustedes espero que les sirvan mis consejos y que, pues, hagan muy buen uso de ellos para poder crecer y más que nada estoy realizando este video ahora que tengo pocos suscriptores y no soy casi nada conocido por el simple hecho de que me es más fácil decirle mis consejos y lo que hago desde ahorita para ir creciendo mejor calidad de video, mejor audio, mejor efectos, intro todo lo que tenga que ver en la edición ¡Empezamos! Bueno, antes que nada tienen que pensar muy bien de qué se va a tratar su canal puede ser como yo, que yo manejo videos random bromas, estoy empezando con las bromas y estoy empezando con los vlogs tengo tres cosas en el canal y procuro darle a cada uno su espacio no hacer más de vlogs que de bromas o viceversa ¡Cuiden mucho el video! me ha pasado de que he visto varios canales porque me suscribo a sus canales porque la verdad es que sí me interesa su desmadre, su tema pero me ha pasado que he visto que, no sé, la calidad del video es muy mala yo sé que, pues, muchos están, este, empezando y pues no tienen los recursos algunos graban con el celular pero procuren que sea en un espacio que tenga buena iluminación ya sea por la ventana o que pongan unos focos o algo yo tengo inclusive dos focos y el de la cámara y eso me da una buena iluminación aparte de que tengo la ventana y la luz está entrando eso ayuda bastante entonces chequen eso, no lo hagan en lugares muy oscuros también procuren la cámara enfocada si están usando la cámara de celular me parece que le das con un click un click, perdón le das un toque a la pantalla y solito se enfoca el punto que tú pusiste cuiden eso, si es una cámara de fotos procuren enfocar la cara también otro punto que tienen que cuidar es su canal por ejemplo, la imagen de perfil y la imagen de portada o de partner no sé cómo le conozcan, cómo le llamen cuiden mucho eso si ustedes no saben de edición de Photoshop pídelo a un amigo que sepa que les diseñe esas imágenes me ha tocado ver que hay grupos en los que te regalan precisamente esas imágenes pero son imágenes como que como que más al estilo de la persona que te lo está regalando que tu propio estilo que tú quisieras poner digo, si no tienen ustedes un amigo que les ayude o ustedes si saben, busquen la manera de hacerlo, tutoriales digo, los programas para realizarlo digamos el Photoshop, que es el que yo uso no es un programa muy difícil inclusive pueden comprarlo en cualquier lugar otra cosa es que si van a realizar vlogs procuren escribirse un guión y estudiarlo, leerlo, aprendérselo para posteriormente ya ponerse enfrente de la cámara y grabar y de verdad espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse denle manita arriba, compartirlo con sus amigos escribir acá abajo sus comentarios si es que les gustó o no les gustó si les sirvió los consejos o no les sirvió denme su opinión y ya vamos a ver que podemos mejorar ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!